El P성이 Queridos, María y Daniel, bienvenidos al video de su boda. Un, dos, tres, cuatro. ¡No, no, no! ¡La pincha flasta! Hola, yo soy Daniel, ella es María, y en tres meses vamos a estar felizmente casados. Cuando yo conocí a Daniel, pensé que era gay. ¿Qué? ¿Bordo qué? ¿No seas homofóbico? No, yo no soy homofóbico. Tengo amigos gays. Es más, me encantan los gays. ¿Y quién les va a organizar la boda o qué? Bobby Palas, wedding planner, magnum, event. ¿Sabes quién se casó aquí el fin pasado? Pepe Díaz. Pepe Díaz, brother. Pepe fucking Díaz. O sea, qué Bobby, ni qué nada. Esta boda la organizo yo. Es un punto y se acabó. ¿Ya qué es? Yo no voy a hacer mi boda en este lugar. ¿Qué oso? Enséñale a la cámara. Enséñale a la cámara. ¿Qué son de esas? Es que nada. Nada. Le parece a esta niña. Vamos a ver. ¿Qué cosa? ¿Dónde le ponemos el fondo para las fotos? Ay, Dios mío. Coyo, por favor. ¿Es en serio fondo de fotos de playa? ¿Y si hacemos dos bodas? ¿Dos bodas? Cuando tenía cinco años, vi por primera vez la sirenita. Quería que mi boda fuera así. ¡Como un príncipe! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Que vivan los novios! Antes, les tengo una sorpresa. ¡El mismísimo Adal Ramones! ¡Gracias, gracias! ¿Dónde está mi Hawái? ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡Oiga! ¡Dios! ¡Estoy super feliz! ¡Ahí va! ¡Un, dos, tres, cuatro! Se hacen re bonita pareja, como de amar te duele. Te dijo pobre. Y a ti te dijo Martí Gareva. No, Martí Gareva está padre. Es súper guapa.